que se está viviendo en el país y cambiamos de tema porque estamos a las puertas del asueto de Semana Santa por lo que las autoridades del Departamento de Tránsito hacen una serie de recomendaciones ¿Para qué? Pues para evitar percances viales También siempre hay que verificar que los cinturones de seguridad se utilicen correctamente abróchense el cinturón de seguridad y asegúrense que los pasajeros también usen el cinturón de seguridad En el caso de los motoristas les recomendamos siempre utilizar el casco protector así como prendas reflectivas para ser más visibles en la vía pública A los pasajeros, no abordar buses sobrecargados ya que esto pone en peligro la vida de ustedes y también la de su familia Y también a los peatones, utilizar siempre los espacios destinados para peatones En este caso las banquetas, los pasos de cebra, las pasarelas que es muy importante para que cuiden su vida Estas son las recomendaciones que el Departamento de Tránsito les hace para que en esta Semana Santa pues podamos tener una semana con mayor seguridad vial Según registros estadísticos del Departamento de Tránsito los accidentes que se registran durante la época de Semana Santa han mostrado un importante descenso Y es muy positivo para nosotros informarle a la población que sí se ha tenido una reacción muy importante por parte de la ciudadanía en cuanto a la siniestralidad vial Durante el 2015 se registraron un total de 232 hechos de tránsito que dejaron como resultado 59 fallecidos y 343 lesionados Durante el 2016 sí se reporta una baja de siniestralidad el cual quedó en 172 hechos de tránsito registrados 44 fallecidos y 289 personas lesionadas Entonces hemos visto que estos son resultados positivos para la población y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que seguir las recomendaciones viales puede cambiar esta situación y es por eso que nosotros instamos a la población a tomar siempre en cuenta estas normas de seguridad para proteger su vida y la de los demás